cocinamos a fuego lento bizcocho de café capuchino los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a empezar poniendo en un bol los huevos el azúcar y todo esto lo vamos a batir muy bien te digo que esta receta es muy fácil de hacer yo he utilizado la batidora pero yo os digo que con una simple varilla podéis hacerla perfectamente una vez que tengamos los huevos y el azúcar bien batido le vamos a añadir la nata añadimos la nata que es nata para para montar la que lleva más grasa le añadimos la nata y le vamos a añadir también el café capuchino que como veis es café soluble que ya lo venden en los supermercados que es soluble pero de sabor capuchino se lo añadimos y volvemos a batirlo todo esto muy pero que muy bien si aún no te has suscrito a mi canal este es un buen momento así que aprovecha ya suscríbete al canal y darle a la campanita para hacer uno de los primeros en ver siempre mi receta cuando lo tengamos bien batido vamos a añadirle la levadura y la harina la vamos a tamizar porque siempre los bizcochos si tamizamos la harina y tamizamos la levadura va a ser muchísimo mejor para que se quede más esponjoso y más jugoso nuestros bizcochos este es un truquito que supongo que muchos ya sabéis pero para lo que no lo sepáis ya lo tenéis una vez que lo tengamos volvemos a batir ya hemos terminado de ponerle todos nuestros ingredientes como veis es un bizcocho muy pero que muy fácil de hacer una vez que ya lo tengamos bien batido vamos a coger el molde que vayamos a utilizar que yo en mi caso es este molde que es un molde con chimenea como estáis viendo y lo vamos a juntar de mantequilla sobre todo vamos a juntar esa parte de ahí que es la chimenea para que no se nos pegue y ahora mirar lo que vamos a hacer normalmente le echamos un poquito de harina pero esta vez le vamos a poner un poquito del café soluble que estamos utilizando de sabor capuchino y le vamos a poner por todas partes ese café capuchino veréis qué sabor le da y qué color le da a nuestro bizcocho una vez que hayamos cogido y hayamos puesto el el café solo soluble por todo el molde vamos a añadir la masa del bizcocho que ya lo tenemos hecho una cosa súper importante que se me ha olvidado deciros a lo primero del vídeo es que nuestra olla la tenéis que poner a calentar mientras que vamos haciendo la masa del bizcocho vuelvo a repetir tenéis que poner a calentar la olla mientras que vamos haciendo la masa del bizcocho una vez que ya tengamos la masa del bizcocho en el molde le damos unos golpecitos para que salga la burbuja metemos dentro el molde del con la masa del bizcocho con cuidado porque tiene que estar caliente y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina tapamos con la tapa ponemos a temperatura alta y dos horas y media después este es el resultado tenemos que dejarlo enfriar dentro de nuestra olla vale súper importante una vez que esté frío lo lo desmoldamos y así es como queda nuestro delicioso bizcocho de café capuchino mirar ha quedado súper húmedo es lo que más me ha gustado de este bizcocho yo os sugiero que probéis como me lo comí yo yo me lo comí mojándolo en un vaso de leche caliente y estaba buenísimo así que probarlo y mojarlo en un vaso de leche caliente que ya verán qué rico está el bizcocho es toda una maravilla ideal para desayunar o para merendar estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta receta aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pincha en la foto y te llevará directamente a la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido allí vas a encontrar una gran variedad de postres pincha en la foto y te llevará directamente al canal